Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordaremos la vida de San Columbano Columbano significa sencillo como una paloma Dicen que San Columbano fue el más grande de los misioneros irlandeses Que evangelizaron el continente europeo Fue comenzar ellos a misionar en Europa Y Dios empezó a favorecerlos con admirables prodigios El rey bárbaro Sigiberto les dio un antiguo castillo que estaba en ruinas Lleno de malezas, rodeado de selvas No tenían nada para comer Columbano envió a un monje a pescar en un río que pasaba por allí Al monje le pareció que era mejor ir a pescar en el río grande que estaba más allá Pero después de varias horas no logró pescar nada Se dio cuenta entonces de que esto era un castigo de su desobediencia Y se fue al río pequeño Y allí logró una buena pesca Otro día se alejó Columbano a rezar a un sitio muy apartado Y de un momento a otro Lo atacó una manada de lobos feroces Él se encomendó a Dios y les dio una bendición diciendo Hermanos, seamos amigos de la paz Los lobos dieron media vuelta y se alejaron de él sin hacerle ningún daño Una vez lo sorprendió una tormenta de nieve en un sitio alejado Y el santo corrió a refugiarse en una cueva Pero allá había un oso feroz Este sin atacarlo se alejó Y le dio su habitación para que descansara En un monasterio sufrían por falta de agua El santo se puso en oración Y luego le dijo al hermano Por favor, cabe aquí El otro se puso a cavar Y brotó una fuente de agua cristalina Varias veces, mientras el piadoso monje se retiraba al monte a orar a Dios Las aves daban vueltas Y más vueltas A su alrededor cantando alegremente Como queriendo acompañarlo en su oración Hacia el año 550 El duque de Borgoña sufría porque en su hogar no habían hijos Fue a visitarlo El santo le prometió rezar por su hogar y le dio la bendición Un año después llegaron el duque y su esposa A presentarle su bello hijo Y al ofrecerle de regalo un sitio para que construyera un nuevo convento Por allí encontró Columbano una fuente de aguas termales Que después se hicieron famosas San Columbano fue considerado el gran civilizador de Francia A los 70 años el gran misionero atravesó los Alpes En medio de espantosas tormentas de nieve A pie Para irse a predicar a Italia Allá fundó un convento que se hizo famosísimo El Bobbio Gracias Señor por tan extraordinarios misioneros Que nos has enviado en todos los tiempos Que nos sigas enviando muchos más El trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!